¿Qué haces, Renati? ¿Qué pasa? ¿Bastá complicado de señalar el Wi-Fi ahí? No, no, con el de mi señora entra perfecto. No sé, debo tener algo en mi celular. Yo ya estaba dudando. Acordate que yo ya estoy en la línea muy delgada de ser un adulto mayor, ¿no? Así que el tema de la tecnología a veces nos... ¿Cómo anda, Renato? El año que viene es 50, Farid. Sí, el año que viene es 50. Tremendo. ¿Todo bien? ¿La familia? Bien, muy bien. Acá hay uno, mirá. Mirá, mirá, no, este. Lucas se llama, ¿no? Ciro. Ah, Ciro. Ciro, Ciro. ¿Cómo estás, Farid? Todo bien, Renato. Gracias por la invitación. Bien, muy tranquilo, acá en casa. Creo que tenemos el orgullo de poder decir que somos, hasta ahora, el tercer país a nivel mundial, después de Corea y El Salvador, si no estoy mal. De haber contenido y haber manejado la situación de esta pandemia bien, y eso se lo debemos al presidente, al gobierno. Bueno, la gente también ha generado conciencia, en un 90, 95%, hay casos, obviamente, que, o por falta de conocimiento, o por simplemente desespero. Pero, en término general, en este momento tenemos mil, mil y pico de casos, de los cuales 900 y pico son tratados en casa, y solamente 50, 60 están en unidad de cuidados intensivos. O sea que, el margen es bajísimo, gracias a Dios. Y eso, ¿crees que fue porque adoptaron las medidas rápido? Muy rápido, muy rápido, muy rápido. ¿La cuarentena obligatoria? Sí, al principio no era obligatoria, pero después, muy rápido, se fue generando un mecanismo obligatorio y en la conciencia, ¿no? Lo que nos sirvió mucho, lo que venía de China, de España, de Italia, en fin. Afortunadamente, para nosotros, fuimos recibiendo la información rápido, con el virus muy lejano, y a partir de ahí, se comenzó a actuar en consecuencia, y yo creo que eso fue también una ventaja, ¿no? Bueno, Farid, escúchame, contanos un poquito a la gente que quizá no conoce tanto de cómo está tu vida hoy, qué andas haciendo. Yo sé que estás con la tele, sé que estás jugando mucho al tenis, pero contanos un poquito después del retiro, que estuviste con Mebola y con las leyendas, y FIFA. Sí, bueno, inmediatamente después del retiro, me enganché, conecté directamente con el canal que maneja los derechos del fútbol profesional colombiano, se llama Win Sports, y desde el 2014 estoy trabajando con ellos, muy contento. La verdad, hacemos el fútbol profesional los fines de semana, y cuando hay fecha entre semana. En época eliminatoria, tenemos un programa especial de la selección. Aparte de eso, sí he estado involucrado con la leyenda de la FIFA, la leyenda de Comebol, dictando algunas charlas para empresas y más que todo haciendo similes en lo que fue mi experiencia de vida en el fútbol y cómo a través de los valores se puede vincular cualquier actividad que uno desempeñe. Y ahora estoy con dos universidades de acá de Colombia, asesorándolas mucho con el tema de las licencias de entrenador, porque afortunadamente en Colombia este año, inmediatamente anterior a mitad de año, empezamos con el tema de exigir a los entrenadores que tengan las licencias, algo que no sea así acá en Colombia, y creo que tenía estancado esa franja del fútbol, ¿no? Que es tan importante los entrenadores desde base, de juvenil y ya profesional, tanto en femenino como en masculino. Y este año el proyecto que hay a ser también con entrenamiento de arquero, con fútbol de sala, fútbol boli, fútbol femenino, en fin. Todo lo que Comebol de tan buena forma y de tan buena manera está auspiciando y está empujando a través del Departamento de Desarrollo, que lo maneja Gonzalo Belloso, que tanto para él como para el presidente Domínguez, creo que quienes hemos tenido la oportunidad de poder ayudar a través de nuestro conocimiento, nuestra experiencia, a las diferentes federaciones, creo que nos hemos sentido parte de esto y estamos muy contentos. Farid, ¿por qué crees que el hincha independiente te pasaron tantos años y todavía te sigue demostrando el cariño, el afecto? Fueron algunos títulos, fueron algunos años importantes, pero es raro que se dé después de tanto tiempo todavía estas manifestaciones de cariño que la gente tiene con vos y que gracias a Dios vos pudiste plasmar mano a mano con la gente el día que viniste a ver la final frente a Flamengo, que entraste a la cancha, que tu hijo pudo sentir todo el cariño que la gente independiente te tiene. Digo, no es habitual que se dé con el paso del tiempo tanto cariño que imagino que es recíproco, ¿no? Sí, la verdad, yo he sido un eterno agradecido, independiente ha sido, yo tengo tres instituciones que ocupan un lugar muy especial en mi corazón, Deportivo Cali, la institución en la cual debuté y en la cual terminé mi carrera, independiente porque ha sido un club, no solamente que me catapultó a nivel internacional, jugando en un grande de Argentina, ganando mi primer título, mi primer campeonato, pero la formación que me dieron profesional y como ser humano, las experiencias positivas que viví. Y el otro es el Galatasaray de Turquía, son los tres equipos que guardan un lugar muy especial en mi corazón. Y bueno, siempre hubo esa química, ¿no? Me costó, al inicio me costó muchísimo llegar a independiente y en un momento donde yo llegaba, yo llegaba de transición entre el campeonato colombiano y el campeonato argentino, yo llegaba sin pretemporada a una etapa muy complicada e independiente, donde había hecho una inversión grandísima, técnico en el Zurdo López en el 95, se habían contratado muchísimos jugadores, pero los resultados al inicio del campeonato no fueron buenos. Y a partir de ahí, también con una coyuntura política pesada, el equipo a través de imponerse con el carácter fue consiguiendo los resultados de a poquito, especialmente en la Supercopa, porque en el campeonato local habíamos quedado muy temprano, muy lejos del riesgo de jugar en campeonatos cortos. Y a partir de ahí, comenzamos a crecer todos futbolísticamente, anímicamente, y enganchar a la gente que al principio no estaba muy contenta ni muy a gusto con la manera como jugaba este equipo y con toda la química que había entre el equipo y la hinchada. Y a partir de ahí, viví prácticamente cinco, cinco años y medio de una montaña rusa a través de los resultados, pero con casi un 80, 90% de momentos mucho más felices que de momentos duros. Y se fue haciendo una conexión con la gente. No sé si fue que en partidos claves, donde a la gente sentimentalmente y deportivamente significaba mucho, se generó esto. También sé que la posición del arquero es una posición muy sensible, es una posición muy dada a amores y a odios. Y afortunadamente para mí fue el lado dulce con una hinchada que independiente de cualquier resultado siempre me soportó, me bancó, me alentó y me apoyó muchísimo. Futbolísticamente hablando, por nivel, imagino que quizás el momento de mayor felicidad por una cuestión lógica tiene que ver con la vuelta en el Maracaná, con la primera vuelta en el Maracaná, con ese equipo que no jugaba tan bien, que no brillaba tanto, pero que tenía mucha personalidad y que fue creciendo y que dejó en el camino ni más ni menos que a River en el Monumental afuera. Digo, desde los resultados da la sensación que ese fue el pico. Pero me parece que si analizás tu nivel, quizás en el segundo periodo tuyo también tuviste actuaciones descollantes. Me parece que futbolísticamente quizás encontraste el pico en el segundo paso y no en el primero, ¿o sí? El mejor año fue el 96. El 96. O sea, sí, sí. En el 96 fue... El equipo de César. Sí. Primer semestre, suprimos mucho, empezó Gregorio, los resultados no eran buenos, salió Gregorio, quedó Humberto Grondona, terminó el torneo y empezó César 96. Creo que el nivel, a nivel personal, independiente a lo colectivo del equipo, mediados del 97 también, creo que llegué a mi pico, a mi tope en independiente y hay ciertas actuaciones que siempre te van a quedar en la cabeza, ¿no?, permanentemente. Bueno, aparte de la Supercopa, pero hay un partido con Vélez en el Amalfitán y cuando Vélez se consagraba campeón en un 0-0, que Burro desafortunadamente era un penal sobre la hora, si no era campeón en Gimnasia, perdón, era campeón en Boca, en La Plata contra Gimnasia. Luego llega César también, hay otro partido con Vélez que le ganamos 3-2. Hay un partido en La Bombonera, el mítico partido de Menotti contra Bilardo. No sé, hubo partidos que realmente te quedan en la memoria, porque decís cómo hiciste, ¿no?, qué nivel. Y son recuerdos muy bonitos, muy lindos que, independiente también que hayan habido momentos muy duros, la presión que eso generaba, el carácter que te va formando a partir de eso también, sé que fue un proceso que me ayudó muchísimo para el día de mañana haber podido soportar tantos años en el fútbol y en ligas y en campeonatos y en clubes tan competentes. Y los clásicos fueron un apartado, ¿no?, en tu paso por Independiente. Te ha ido bárbaro y hoy repasaba algunos, más allá del histórico con gol de Caldera en el final y tu grito desaforado frente a la gente del rojo. Uno en cancha Independiente que lo termina liquidando, y Cuchu cambia solo, 2-1, que tenés una tapada con el Lobo Cordón impresionante. Digo, los clásicos también te fue siempre bien. Sí, muy bien, muy bien. Tengo solamente un recuerdo muy amargo. Clásico que perdimos 3-1. Que perdíamos 2-0, se cortó la luz. Y al otro día continuamos, hicimos el 2-1 y después terminan haciendo el 3-1. Casi lo empatamos, hace el gol Cassini, el descuento Cassini. Y casi lo empatamos y viene la contra y nos hacen el tercer gol. Después tengo un 2-2 en cancha Independiente con César, que le dimos un baile terrible, con 2-0 arriba. Y al final terminando un desafortunado gol en contra del polaco Arseno. Pero el partido teníamos que haberlo liquidado desde el primer tiempo. Luego fuimos a cancha de Racing, un 0-0. Luego fuimos en el... No sé si era 1-0, 2-1 el día de Caldera. No sé si fue ese día, fue un 2-1. Fue un 2-1. Sí, 2-1. Me había hecho de penal, creo que... El gol me lo había marcado... No sé si íbamos ganando 1-0 y el empate. Y al final... No, lo hace Caldera. Y al final lo hace Caldera en un pase del Toro Acuño, una recuperación. Luego viene este clásico que te digo que perdimos en la... Ueda de penal puede ser. Ueda de penal puede ser, sí. Ueda de penal puede ser. Y terminamos con el último clásico que dirigía a Enzo Trocero en una tarde de lluvia. Que ganamos... Creo que también fue 2-1. 2-1 con gol del curso. En términos general, sí. En términos general, me fue muy bien. Me gustaba jugar mucho esos partidos. Aparte, nos tocó, independiente de lo que fuera Racing, siempre con muy buenos planteles. Partidos bien jugados, sobre todo muy disputados. Ahora, Farid, también tuviste de compañeros a jugadores muy importantes en la historia independiente. Porque en el 95 compartiste plantel con Burru, con Klausen. Klausen que venía ya en el final de su carrera, pero con toda su trayectoria a cuestas. Y después, en todo lo que fue tu proceso, has compartido con Dani Garnero, con el propio Calderón, con Cuchu, que recién era un pibe pero arrancaba. Y has tenido como compañeros a grandísimos futbolistas. Recién llegué a Independiente, tuve el honor de tener a Burru y al Negro Klausen, campeones del mundo. Tiburcio, Cerrizuela, que había sido finalista. Luego, Dani Garnero, Dieguito Caña, Eber Modas, que acaba de salir campeón con Uruguay en la Copa América del 95. Dije, el Betito Carranza, ¿no? Ya. Bueno, el Toro, el Toro Acuña, había sido compañero mío desde Argentinos Junior. Y Gustavito López, que estaba recuperándose de una lesión. Y que era impresionante, cuando llegué, me dijeron, aquí hay un pibe que juega muy bien, se está recuperando una lesión. Pero yo lo había visto cuando habían salido campeones en el 94, por el Palomo y tal. Pero una cosa es verlo, otra cosa es tenerlo todos los días ahí. Un fenómeno, un animal tremendo, lo que jugaba Gustavito López. Se me debe estar escapando alguno, pero bueno, figura muy representativa. Después, a partir de ahí, comenzó generacionalmente a cambiar de plantel. Pero siempre, siempre hubo jugadores... ¿Tu compartió el Palomo? ¿Compartiste también? No, el Palomo, claro, el Palomo. El Palomo compartí en ese 95 muy poco, porque se fue a México. Y luego, cuando volvió con Menotti, también no había tenido nunca la oportunidad de jugar con él. Y le vi hacer unas cosas que a muy pocos durante mi carrera vi que hicieron. Farid, ¿sabes qué? Repasando tu carrera, trataba de encontrar... Porque te fuiste a Europa, ya no te digo de grande, pero cuando emigraste de Independiente, que tenía 28, 29 años, ya en el 2000. Vos sos 71, tenías 29 años. Y estuviste mucho en el Galatasaray. Y pensaba, ¿cuándo se pudo haber dado? Porque ahora está de moda, viste, todo este parate. Ahí, con los vivos de Instagram, muchos jugadores que dicen... O que quieren volver, o que quisieron volver. Y el otro día hablaba con Gavarini, trascendió también que Oscar Oztari tenía ganas de volver. Y digo, Gava me decía, o lo dijo Mancu también en una nota con Gastón Edur. Es difícil, se tiene que dar un par de cosas. Te tiene que querer el club, te tiene que querer el técnico. Te tiene que liberar el club donde vos estás jugando y vos poder tener también... Digo, no es fácil. Y pensaba en tu carrera cuándo se pudo haber dado. Si en algún momento la viste cerca la chance. No sé, cuando vas del Galatasaray a Alemania. No, lo mío, la verdad, fue en el 99 que voy a Zaragoza. Estaba Gustavito y el Toro Acuña allá, el Fili González. Voy por un tema más económico del club. Porque un año atrás me habían vendido a un grupo empresario. Se utilizaba mucho esa figura de que un grupo empresario compraba los derechos económicos de un jugador. He ingresado un dinero al club. El club es que en ese momento independiente estaba económicamente muy mal. Y luego cuando salió la oportunidad de irme a Zaragoza, iba a la redundancia. Independientemente que el club quisiera, me tenían que dar. Igual para mí era también una ilusión. No voy a ser hipócrita, me generaba una ilusión ir a Europa. Aparte que económicamente iba a ser una diferencia. Pero desafortunadamente para mí, pero afortunadamente para Independiente, mi actuación no fue muy buena. Yo no llegué con la madurez suficiente para estar en un club europeo. Y a los seis, ocho meses regresé. Y como no me habían dado de baja en la AFA, cuando regreso, que fue en un mercado en diciembre del 99 para enero del 2000, para iniciar el torneo, que en ese mercado de pases solo se podían incorporar dos jugadores. Pero el Negro Martínez y yo, que nos habíamos ido, no nos habían dado de baja de Independiente. O sea que no ocupábamos la plaza. Entonces Independiente pudo contratar dos más dos. Y a partir de ahí fue que hicimos un torneo fantástico, que lo perdemos al final otra vez con River. Y ahí me voy al Metz de Francia. También más por un tema económico que otra cosa. Para regresar, me pasó con el Deportivo Cali acá. Tienen que darse muchas circunstancias. Lo primordial es que el jugador esté 100% en un nivel para poder responder a la exigencia. Porque el hecho de que vos estés regresando de Europa para la Argentina o para Colombia no significa que va a ser más fácil. Al contrario, va a ser mucho más difícil. Hay muchos ejemplos. Primero porque ya estás en la curva descendiente de tu carrera. Segundo, va a haber una lupa doble mirando tu comportamiento y mirando tus actuaciones porque llegas como un tipo experimentado, como un referente, como un tipo que ya estuvo en Europa. Y la exigencia va a ser el doble o el triple. Y tercero, tienes que volver a acostumbrarte a muchas cosas. Si bien hoy en día el fútbol argentino tiene estadios de primerísimo nivel, centros de entrenamiento de primerísimo nivel, el fútbol es mucho más profesional en el entorno y en lo que conlleva a un partido de fútbol. Se acerca mucho más a lo que puede llegar a ser Europa. De todas maneras, todavía hay un bache, hay una diferencia. Y eso, el jugador se tiene que volver a acostumbrar a todo este andamiaje y a toda esta dinámica. Porque todos lo sabemos, no voy a descubrir que el agua moja. El fútbol va más allá de pegarle una pelota y meterla dentro de un arco. Hay ciertos componentes que tienen igual o más importancia que el mismo talento y más hoy en día. Donde la tecnología te da muchísimas herramientas como para equiparar las distancias. Entonces, hoy los clubes argentinos y los clubes colombianos pueden llegar a tener las mismas herramientas tecnológicas como se entrena el Barcelona, el Real Madrid. Y al final va a ser la diferencia del talento de cada jugador. Pero eso también tiene que tenerlo en cuenta el jugador cuando regresa a Europa. El fútbol se juega a otra velocidad. El entorno es diferente. En fin, puede haber, si jugas en Colombia, jugar un día en el llano, un día en la altura. Si jugas Copa Libertadores o Suramericana, puede pasar lo mismo. Los viajes son mucho más complicados, son más traumáticos. En fin, cosas que en Europa es diferente. Jugar siempre al mismo nivel del mar, los viajes son más cómodos, los clubes tienen muchas más comodidades para el jugador. No quiero decir que acá no lo tengan, pero igual económicamente siempre van a tener un valor agregado los clubes grandes europeos para poder generar todo este tipo de circunstancias. En fin, son muchas cosas que rodean y es por eso que el deseo de regresar al club de sus amores para uno tiene que ser mucho más consciente y mucho más profundo que solamente los sentimientos, no solamente las ganas de venir a terminar tu carrera en el club de tus amores. Es venir a terminar tu carrera en el club de tus amores, pero de igual o mejor manera como te fuiste. Yo creo que esa tiene que ser la mentalidad. Acá me ponía un seguidor una frase que dijiste, no recuerdo yo en qué partido, que había que ganar o morir, era un clásico previo, un clásico. Volviendo al tema de los clásicos, ¿cómo lo vivías vos? Sí, seguramente. También dije mucha estupidez, dada mi madurez, dado también al afán de poder manifestar a través de los sentimientos, seguramente utilizando las palabras equivocadas. Hoy en día, que tiene uno amigos por todo lado en el fútbol, sabe que muchas veces demostrar el sentido de pertenencia, demostrar la entrega y la profesionalidad por un club, va más allá de lo que uno pueda decir. Es mucho más importante lo que uno pueda demostrar. Entonces, sí, algunos aciertos, algunos errores, pero al final el mismo cariño y el mismo respeto por una institución que, como te dije al inicio, rena, llevo muy adentro de mi corazón. ¿Cómo viviste, Farid, el día que te tocó volver después de tanto tiempo? Porque habías vuelto a la cancha, la habías conocido como jugador deportivo cali en un entrenamiento, pero estuve muy cerca tuyo ese viaje y sé lo que disfrutaste, de compartir la concentración con el equipo que iba a jugar la final, de que te permitieran convivir algunas horas con aquel equipo, de entrar a la cancha, si bien Comebol no permitió que lo hagas tan cerca al comienzo del partido y no estaba a tope como estuvo un rato después, digo eso, con tu hijo acompañándote, imagino que habrá sido inolvidable para vos. Sí, y tengo que públicamente que agradecerte a Lorrena porque fuiste parte fundamental para que eso se diera, ningún dirigente hasta ese momento tuvo ninguna deferencia conmigo y la actual dirigencia tuvo el detalle y la deferencia de haber invitado a mi hijo y a mí. Volver a ver a una institución mucho más organizada, que podrás imaginar que cuando yo me fui de independiente, el estadio, el vestuario, tenía mucha historia, tenía mucha historia y lo queríamos y significaba mucho para nosotros, pero no estaban adecuados para lo que se iba innovando y creciendo el fútbol de hoy en día. Lo pude apreciar, no tengo todavía la suerte de conocer el nuevo Doménico, Doménico, fui parte de la primera generación que se entrenó en Doménico cuando se inauguró para el plantel profesional, que para nosotros era realmente admirable, pero me dicen hoy que gracias a Gaby Milito y al Kun y a la dirigencia se me escapará algún otro jugador que ha aportado. Es un centro hoy en día de alto rendimiento a la altura de cualquiera de los mejores en el mundo, entonces sí me gustaría conocerlo algún día y luego entrar, sentir que han pasado tantos años y tantas generaciones, pero que el cariño, el reconocimiento del estadio era el mismo, le digo que ha sido los momentos más hermosos de mi vida, de mi carrera, que mi hijo lo pueda disfrutar porque pues por razones obvias él no tuvo la posibilidad de verme atajar ni independiente, pero pudo sentir ese día lo que significaba su papá para una institución tan grande y en un partido tan importante. Farid, ha seguido seguro porque sé que lo haces permanentemente, de ver al equipo, de llegar al fútbol argentino allá, de estar pendiente de todo lo que pasa en el club y en algún momento hace poco tiempo cuando se buscaba a manager y los dirigentes fueron a buscar a Forlán por allí te quiero preguntar si por tu cabeza estaba de poder tener la chance de dar una mano si crees que te sentías capacitado ahora está Jorge que seguramente fue compañero tuyo y tenés un cariño por él y deseás que le vaya de la mejor manera pero si cuando estaba en la búsqueda del manager esa faceta te hubiese gustado a vos ese rol sabiendo que quizá técnico no si el rol de manager en independiente te hubiese gustado desarrollar. Más allá de que sea un rol específico siempre he tenido la ilusión y obviamente las ganas de poder aportar en lo que yo humildemente pueda aportarle al club el rol de manager en este momento con Burru si hubiera llegado el Rolfi si hubiera llegado el Cachavacha en fin lo importante es que yo he decidido gente que sea doliente del club que independiente de que sea un trabajo remunerado sea un tema de nosotros poder devolverle a la institución todo lo que la institución en algún momento nos dio en nuestras carreras y sigo con la ilusión por eso te digo no me encasillo a que sea solamente un rol porque yo creo que uno después de haber jugado casi 25 años al fútbol de manera profesional como lo hice yo conociendo la institución habiendo jugado casi 6 años en la institución habiendo pasado momentos buenos regulares y malos en una etapa muy dura hoy habría mucha cosa mucho tema donde uno podría llegar a aportar y no solamente como manager y la ilusión siempre está el deseo siempre está y siempre estaré dispuesto en el momento en que la dirigencia actual considere ayudar y aportarle a la institución lo que ellos crean que humildemente yo pueda llegar a hacer alguna diferencia te quiero preguntar también aprovechando tu representación tu identificación con el Deportivo Cali voy a contar una diferencia cuando llega Puzzi a Independiente todos aquí en la Argentina desconocíamos cómo era él como entrenador y yo te mandé un mensaje preguntándote y me diste las mejores referencias y lo hiciste en privado no en público ni porque alguien ni por quedar bien con nadie sino en privado me diste las mejores referencias de su trabajo en Deportivo Cali me gustaría que lo compartas con la gente qué fue lo que hizo Lucas en que todavía acá lleva muy poquito tiempo que venía bien hasta el Clásico que el Clásico indudablemente fue un golpe que a todo el mundo independiente le costó porque no había antecedentes de esas derrotas y menos frente a Racing y que ahora parecía recuperarse antes del parate pero me gustaría que nos cuentes qué hizo Lucas allá en Colombia bueno yo no tuve la oportunidad de jugar con Lucas lo tuve como rival si no estoy mal cuando él jugaba en San Lorenzo creo que me tocó enfrentarlo sé lo importante que fue como jugador y el gol que le hizo a Boca creo que yo me acuerdo yo estaba en en ese año eso fue 2002 yo estaba en Turquía y lo grité porque tenía un canal español que era del fútbol argentino aparte estaba Gaby Milito en el club como capitán y bueno no solamente la relación que uno tiene como como exjugador de una institución pero la amistad que uno deja y Gaby si había sido mi compañero con Pancho Guerrero con Cristian Díaz y Cucho Cambiaso en fin Diego Forlán a mí me tocó el debut de ellos en Independiente y para mí eso significa muchísimo después ver la gran carrera que hicieron entonces tenía la imagen de Puccinelli de hecho una infidencia cuando yo estaba haciendo un documental acá para la televisión colombiana y fui a Manchester a un entrenamiento del Manchester City a entrevistar al Kun Agüero me encontré a Pussy ahí a Lucas y estuvimos compartiendo durante todo ese entrenamiento hablando él estaba estudiando para entrenador me había contado estaba Pellegrini Pellegrini estaba Pellegrini y luego él llega a a el Cúcuta Deportivo un club de mucha tradición acá pero estaba en segunda edición y en un año genera no solamente una transformación en la parte deportiva en la parte anímica y asciende este club es ahí cuando el Deportivo Cali está interesado en él y lo contrata en una situación que no había sido fácil y a él no le tocó fácil el presidente del Cali en ese entonces puso a alguien como un manager y realmente la relación entre él y Pussy no era buena porque el manager hacía lo que lo que él creía conveniente sin consultar a Pussy pero así por encima de esto por encima de su orgullo generó en este equipo una identidad futbolística que el Cali había perdido hace mucho tiempo y realmente tuvo un año con muchos jóvenes ¿no? con muchos jóvenes sin títulos pero generando una realmente un impacto en la parte futbolística y en la parte de identidad del club es muy muy importante debido a las diferencias con este manager y con el presidente que no es el que está actualmente Pussy se va y ahí llega el tema independiente por eso creo firmemente que en la medida en que lo dejen en que le den las herramientas en que encuentre que seguramente lo va a encontrar a Jorge a Urru como un aliado va a poder generar el mismo impacto positivo que generó acá un equipo ofensivamente alegre con buen fútbol muy vertical generando muchísimas opciones de gol ahora agresivo había que mejorar un poco la manera como defiende cuando está en fase ofensiva pero en términos general Pussyendiri se fue acá de Colombia dejando una muy muy grata impresión en una institución muy grande como es el Deportivo Cali que no es fácil tiene un fútbol complicado como como el como el fútbol colombiano que tiene o que es sui generis en ese aspecto jugar hoy en día en el llano mañana en la altura a 40 grados de calor a 8 grados de frío 23 grados en fin va permanentemente por la geografía colombiana con diferencias y dificultades en la parte futbolística y por el otro que te quiero preguntar que seguramente también lo lo conoces acá le costó bastante tiempo tener la chance casi que no la había tenido con con BKC que fue quien lo trajo y sorprendió en el final ahora en los últimos partidos el nivel de tu compatriota de Andrés Roa que allí dio la sensación en Colombia que le fue que le fue bien que en Huracán había arrancado bien parece como que es un poco irregular pero que es un jugador calculo por lo que lo poco que lo puedo lo pude observar que necesita de confianza que es un futbolista que necesita de sentirse importante como para poder atreverse con unas condiciones y un talento como pocos si es un jugador con esa personalidad que hay que tenerlo hay que arroparlo hay que acompañarlo hay que hay que respaldarlo emocionalmente para que pueda liberar absolutamente todo ese ese talento pero que futbolísticamente no tiene ningún reparo ninguna duda en la medida en que vaya teniendo la continuidad y el acompañamiento correcto puede llegar a ser una figura realmente importante no solamente para Independiente pero para el fútbol argentino o para el torneo argentino Bueno Farid te quiero agradecer por este ratito hay mucha gente del otro lado seguramente tendrá más repercusión después y te dejo con un mensaje como se dice habitualmente para todos los hinchas del rojo que te brindan cada vez que tienen la posibilidad su afecto y su cariño No Ren agradecerte tenemos que hacer un segundo tiempo desde mi celular para poder también incluir a mis seguidores claro que sí agradecerte enormemente agradecerte enormemente por esta invitación por la deferencia por la amistad por el cariño y el respeto que me has dado desde hace tres años que por primera vez tuvimos un contacto telefónico y se ha vuelto realmente a la distancia una amistad muy cercana a la gente independiente reitero el agradecimiento permanente como ser humano y como profesional que tanto la hinchada como la institución guardan en un lugar muy muy importante de mi corazón muy importante en mi carrera en mi formación como ser humano y nada y ojalá que sería un sueño algún día no muy lejano poder servirle a la institución poder regresarle a la institución todo lo que la institución y la hinchada me dieron en cualquier aspecto en cualquier lugar desde cualquier dinámica que que la dirigencia crea que humildemente yo pueda aportarle o servirle a la institución yo estaría dispuesto a poder generar este vínculo porque las ganas y el sentimiento las hay yo creo que eso es lo más importante para mí y en esta época que estamos viviendo donde nos damos cuenta que el afecto y la salud es más importante que cualquier dinero en el mundo mucho más así que ojalá algún día se pueda dar ojalá muy pronto pueda volver a la cancha independiente y bueno y seguir disfrutando de todo ese cariño que la gente me da gracias por todo un abrazo a la familia a los chicos a tu señora por prestarte el teléfono igualmente a todos que nos están viendo un abrazo saludo